Un saludo cordial para todos por acá, Nayfer Suárez. Con gusto y compromiso los acompaño por este recorrido por la cultura. Vamos a entrar en contexto desde ya y comenzamos. La patria está en escena con el Festival Internacional Progresista. Por ejemplo, la Galería de Arte Nacional es uno de los espacios dispuestos para la ejecución de los eventos especiales. Artistas internacionales Burkina, Faso y Bolivia se encontraron con el público para el intercambio de ideas y desarrollo de propuestas. Este es el segundo conversatorio con los grupos internacionales para debatir sobre las experiencias post-pandemia del teatro. En esta ocasión participaron Burkina, Faso y Bolivia. Este debate nos permite compartir con este público nuestras ideas artísticas. y muchas maneras de ver este trabajo en el teatro. Estoy muy feliz de estar aquí. Impresionante las reacciones y todo lo que se puede conversar. No solo a partir de las obras, sino acerca del festival y de la movida teatral. Este festival me parece que es algo prioritario, porque solo así nos podemos encontrar y podemos difundir nuestro arte. Los asistentes destacaron la importancia de estos foros. Yo soy muy joven, al igual que muchos de mis compañeros, y el tener la experiencia de estos conversatorios, donde nos dan mucha información que no tenemos, es lo más importante para nosotros que estamos comenzando. Tenemos la necesidad inmediata de conocer a estas personas, de escuchar sus palabras, sus opiniones, lo que nos tienen que decir, que es una información muy valiosa. Este es uno de los 47 eventos especiales que se desarrollarán del 8 al 18 de junio en Caracas, en el marco de esta segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Un festival completo, porque además de los eventos especiales, también nos ofrece un eje formativo para promover y fortalecer el talento artístico. Y en este contexto, en el Mateo de Paz y Mateo, el Teatro de Alberto de Paz y Mateos en Caracas, se desarrolla el taller Inducción al Teatro del Oprimido. El Teatro Alberto de Paz y Mateos también es un espacio para la formación artística de la población con el taller de Inducción al Teatro del Oprimido por Julián Boal de Brasil. Es una forma de teatro que intenta no solamente contentarse en representar la realidad, pero intenta encontrar los modos de modificar la realidad al incluir el público en sus representaciones. Participantes expresaron la importancia de estos talleres para su formación y crecimiento artístico. Digamos que es una corriente del teatro que viene del Brasil y nos enseña en el marco de este Festival Internacional de Teatro Progresista, ¿no? Digamos, gran parte de cómo es construir, digamos, una propuesta teatral con perspectiva de clase, con perspectiva de cómo evaluamos el poder y cómo en escena se pueden mostrar esas contradicciones sociales cuando hay, pues, digamos, una lucha entre opresores y oprimidos. Recuerda que para preinscribirte en los talleres y conocer la programación, puedes ingresar en www.fcidpben.com.be y que sea humana la humanidad. Luego del debut en el estado Carabobo, la compañía Ducha Pitó de Portugal llegó al Teatro Nacional. Vamos a ver el siguiente reporte. Luego de su éxito en el estado Carabobo, la obra Electra de la compañía Ducha Pitó llegó a Caracas específicamente al Teatro Nacional. Estamos presentando acá en el Teatro Nacional de Caracas Electra, que es una tragedia grega transformada por nosotros en comedia. Se trata de un teatro visual con recurso a cucharas para intentar explicar esta tragedia. Pues, pues, trata de ambición, crimen y, vamos a decir, venganza. Os espero, de verdad, que vengan, que van a pasar un buen rato. Os esperamos. Gracias. Electra deleitó a los espectadores. Yo no voy a disfrutar del teatro. A mí, por lo general, me gustan las agrupaciones internacionales porque son una escuela para nosotros acá en Venezuela. Estoy agradecido al Festival de Teatro Siempre, cada año, por traer este tipo de montajes acá. Excelente la obra, la participación estuvo, increíble, el Teatro Nacional y está bellísimo el teatro. La obra me pareció muy innovadora, me pareció estupenda, me pareció maravillosa. Esta puesta en escena llega a Venezuela directamente desde Portugal y es una de las más de 300 funciones de obras nacionales e internacionales que se presentarán durante esta nueva edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Función que repite esta tarde a las 6 en el Teatro Nacional.